Vinieron, va, a contarme que si yo me quería animar, va, a trabajar con ellos. Yo les dije que estaba bien, por un desarrollo para nuestras familias, va. Entonces, ahí comenzó la historia y yo les dije, está bien, vénganse y vamos a empezar a ver, va, qué se hace. Y yo fui la primerita en que me nombraron como líder, va. Nos capacitaron bastante y gracias a Dios ya ahorita nosotros ya estamos bien capacitados. Ya yo vengo y ya capacito a las demás personas, va, para que ellas también no gasten mucho y se ahorren. Me he ido de casa en casa para irles explicando cómo se hacen los gallineros, cómo van los palos, cómo tienen que quedar los nidaderos, todo, cómo hacer la larva para que tengan comida los pollitos y las gallinas. Le doy las gracias de antemano primero a Dios, va, enseguida a los patrocinadores, Madre Tierra, el alcalde de Santa. Y le doy las gracias a todos, va, porque todos pusieron un granito de arena ahí para echarle la mano a todas las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!